¿Por qué miras así y no confías a mí tus hondos pensamientos? ¿Por qué miras así y no confías a mí tus hondos pensamientos? Si no sabes que yo te supe comprender en todos los momentos No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras armas los dos Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar Y una promesa anterior es imposible olvidar Y más podré curarme, curarme tanta herida Salvándome la vida con solo amarme más La vida me enseñó a ser como soy yo Sufrido y comprensivo Por eso sé que al fin nos vamos a entender Si sos como te pido Vení juntito a mí, habla como sabes Qué cosas que ocultarme tenés ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras armas los dos Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar Y una promesa anterior es imposible olvidar Y más podré curarme, curarme tanta herida Salvándome la vida con solo amarme más